¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mowredev. Mi nombre es Bryce Mowre, soy desarrollador de software profesional desde hace más de 10 años. El equipo de Apple y Swift acaban de lanzar una nueva librería llamada Swift Collections. En el tutorial de hoy aprenderás a utilizarla desde un proyecto Xcode y te enseñaré cuáles son sus principales beneficios. ¡Así que comenzamos a picar! Bienvenidos a Mowredev by Bryce Mowre. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Lo primero que debes conocer de Swift Collections es que, al igual que Swift, es una librería de código abierto. Con lo cual, puedes revisar todo su código fuente e intentar contribuir con mejoras al proyecto. Todos los enlaces de interés, como de costumbre, te los dejo en la descripción del vídeo. Pero antes de empezar a hablar de Swift Collections, permíteme un minuto, ya que CleanMyMac sigue colaborando con el canal y la comunidad. Como ya sabes, CleanMyMac es una utilidad que nos permite mejorar y optimizar el rendimiento de nuestro Mac. Y contarte como novedad que, desde este momento, es compatible con la última versión de macOS con Big Sur. Y aún mejor, también cuenta con versión nativa optimizada para los nuevos chips M1. Pudiendo hacer uso de todas las características que ya teníamos en CleanMyMac, pero aprovechando todo el máximo rendimiento que nos proporcionan estos nuevos chips. Como sabes, desde CleanMyMac podremos analizar nuestro equipo para encontrar errores, para optimizar su arranque, realizar escaneos en busca de software malicioso, revisar los permisos de privacidad y realizar tareas de mantenimiento, tanto de instalación como de actualización, como de eliminación de ficheros. Así como una serie de funcionalidades adicionales que nos van a permitir que nuestro Mac sea más rápido, nuestras aplicaciones se ejecuten de forma más óptima, mientras contamos con más seguridad, privacidad y un mayor espacio de disco libre. Al igual que teníamos anteriormente, seguimos contando con un código de descuento para toda la comunidad, pudiendo acceder así a las licencias de pago de CleanMyMac por un precio mucho menor. Si te interesa, ya sabes que lo tienes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Muchísimas gracias de nuevo a CleanMyMac y a MacPow por seguir confiando en el canal, y a ti por concederme este espacio. Ahora sí, volvamos con Swift Collections. Swift Collections no es la primera librería externa de código abierto que ha lanzado el equipo de Apple y de Swift. Ya poseíamos anteriormente las librerías Algorithms y Numerics, proporcionándonos estas implementaciones para solucionar funcionalidades muy concretas relacionadas con algoritmos y con números complejos. En este caso, Swift Collections se va a centrar en colecciones, en agrupaciones de datos, proporcionándonos así tres nuevas estructuras, que te nombraré a lo largo del tutorial y que te explicaré cómo utilizarlas. Decirte que apoyo totalmente el lanzamiento de librerías externas, ya que nos permite rápidamente ampliar funcionalidad sobre la librería estándar de Swift y también colaborar con nuestros aportes. Con todo esto, el equipo de Swift y Apple puede seguir implementando nuevas mejoras y decidiendo a futuro incluso pasar estas librerías adentro del núcleo de la librería estándar de Swift. Aprendamos a importar esta librería externa y conozcamos su funcionamiento. He creado un proyecto en blanco de Xcode. Ya que es una librería externa y su código está expuesto en GitHub, podremos utilizarla a través de Swift Package Manager. En nuestro proyecto seleccionaremos la raíz, así como el fichero del proyecto. Marcaremos la opción Swift Packages y mediante el símbolo más añadiremos esta nueva librería, introduciendo su URL y pulsando en Next y pudiendo hacer uso en el momento que grabamos este vídeo de la versión 001, ya que acaba de lanzarse y se encuentra en beta. Esto quiere decir que no hablamos de una versión totalmente estable, con lo cual puede estar sujeta a pequeñas modificaciones y correcciones. Pulsamos en Siguiente y lo próximo que veremos son los diferentes paquetes que conforman esta librería, llamados Collections, Deck Module y Ordered Collections. Los seleccionamos y los importamos, aunque en realidad podríamos hacer uso de cada uno de los módulos por separado si tenemos muy claro que queremos utilizar una funcionalidad muy concreta. En nuestro caso vamos a importar todas las características de la librería. Seleccionamos Finish y como dependencias ya nos aparecerán todos los módulos. Si nos vamos a un fichero Swift, lo único que tendremos que hacer para utilizar Swift Collections será Importar Collections. Así podremos acceder a todas las funcionalidades de la librería. Esta librería nos va a proporcionar tres nuevas estructuras de datos, llamadas Deque, pronunciado Deck, Orderer Set y Orderer Dictionary. Si quisiéramos hacer uso solo de Deck, en vez de Collections, podríamos importar Deque Module. Y si quisiéramos hacer uso de los Orderer Set o de los Orderer Dictionary, podríamos importar únicamente Orderer Collections. Como en nuestro caso vamos a ver los tres tipos de estructura, importaremos Collections. Estas tres nuevas estructuras nos vienen a aportar funcionalidad que no teníamos en la librería estándar de Swift, pero que la comunidad ha ido demandando y que el equipo de Swift ha acabado considerando su implementación. Hagamos un repaso por estas tres nuevas estructuras y aprendamos a utilizarlas y conozcamos cuándo hacerlo. La primera estructura se llama Deck y viene a funcionar de una forma muy similar a los ya conocidos Arrays. Las estructuras con las que voy a comparar estas nuevas implementaciones sabes que ya las hemos explicado en el curso de Swift. Te dejo por aquí arriba el enlace. Como he comentado, la nueva estructura Deck se va a parecer muchísimo a un Array, pero nos va a proporcionar funcionalidades típicas de la estructura llamada Cola. Estructura que no teníamos en Swift. Una estructura que trabaja con el algoritmo FIFO, es decir, First In, First Out. Traducido como que el primer elemento que entra en esta cola es el primero que va a salir. Deck va a ser mucho más óptimo que los Arrays en operaciones de insertado y eliminación de objetos al principio y al final de esta cola. Si nos vamos a código, vamos a crear una constante llamada MyDeck de tipo Deck y que contendrá en su interior, al igual que un Array, un listado de elementos definidos entre corchetes y separados por comas. En este caso, de elementos de tipo string, que van a hacer referencia a nombres propios. Vamos a ir imprimiendo el estado de nuestro Deck para ir viendo cómo funciona. Ya vemos que al igual que los Arrays, es una lista ordenada. Deck nos va a permitir trabajar de forma más fácil con los extremos de esta lista. Por ejemplo, si queremos añadir un elemento en la primera posición de este listado, tendremos que hacer lo siguiente. Llamar a nuestro Deck y a su operación Prepend. Y por supuesto, en el momento que queremos modificar nuestro Deck, tendremos que pasarlo de constante a variable. Si llamamos a Prepend con una nueva cadena de texto, veremos que nuestra lista ahora contiene la cadena de texto Juan en primera posición. Si queremos seguir añadiendolo al final, podremos utilizar la operación que ya utilizábamos en Arrays. La operación Append, añadiendose la cadena de texto María al final del listado. No solo podremos insertar valores al principio y al final, sino que también podremos retirarlos de la estructura. Utilizando las operaciones Pop First y Pop Last. Es decir, el primer elemento o el último de la cola de una forma muy óptima. Y retornándose ese elemento en el momento que accedemos a él. Así que vamos a llamar a Pop First y a su vez vamos a imprimirlo por consola. Imprimiendo a continuación el nuevo estado del Deck. En el momento que llamamos a Pop First, vemos que se ha retirado del Deck el primer elemento, que es Juan. Y que en el momento que volvemos a imprimir el nuevo estado, Juan ya no se encuentra en este listado. Haciendo lo mismo con Pop Last, ocurriría lo mismo, pero con el último elemento. Por supuesto, en los Deck podremos seguir utilizando las operaciones comunes de los Array. Pero recordando que en este tipo de acciones se van a comportar de una forma más óptima y más rápida que los Array. La nueva estructura que nos proporciona Collections es la llamada Orderer Set. Compartiendo similitudes con la estructura ya existente en Swift llamada Set. Una estructura que también representa un conjunto de datos, pero que no pueden estar repetidos. Esto ya lo teníamos en los Set. Pero la principal diferencia entre los Set y los Orderer Set es que los Set, a medida que íbamos incluyendo datos, estos datos no tenían que estar ordenados. Con los Orderer Set sí que tendremos esa funcionalidad. Creemos un Orderer Set llamado MyOrderer Set de tipo Orderer Set y que crearemos igual que un Array o que un Deck. En este caso, por ejemplo, de Enteros, que ya he añadido en orden ascendente sabiendo que esta vez sí que se va a conservar este orden inicial. Si imprimimos nuestro Orderer Set vemos que se comporta igual que los Sets. Yo he incluido dos veces el valor 300, pero únicamente se ha añadido una vez a esta estructura. En muchos casos utilizábamos los Sets cuando no queríamos tener valores repetidos. Ahora sí que podemos decir que los Orderer Set nos van a dar la funcionalidad de los Arrays, añadiendo que los elementos que contiene sean únicos. Y por supuesto, podremos seguir utilizando las operaciones comunes de Set, como la operación de Append, para añadir un nuevo elemento, conservando, como ya he dicho, la ordenación. Otra operación muy habitual en los Sets es el Contains, para comprobar si un elemento está contenido en este Set, en este caso, en este Orderer Set, ya que está contenido dentro del listado. Por último, tendremos una tercera estructura, llamada Orderer Dictionary, que como puede estar suponiendo, se va a parecer a los diccionarios que ya poseíamos en Swift. Pero esta vez, al igual que los Orderer Set, proporcionándonos una implementación ordenada de los diccionarios, ya que estos, aunque añadísemos elementos según orden, no tendrían por qué respetarlo finalmente. Con los Orderer Dictionary sí que tendremos esta característica. Para utilizarlo, crearemos una variable de este nuevo tipo, y añadiremos datos al igual que lo hacíamos en diccionarios, es decir, creando estructuras del tipo clave valor. Por ejemplo, una clave de tipo numérica, con un valor de tipo string, que podrían representar, por ejemplo, las respuestas estándar HTTP. Un 200, que es un OK, un 404, que es un Not Found, y un 500, que es un Internal Server Error. Por supuesto, separados por comas. Y diferenciando la clave del valor, también separados por dos puntos. Al imprimir por consola esta nueva estructura, veremos que mantiene el orden que le hemos asignado al principio, y que también nos sigue proporcionando las operaciones que ya teníamos en los diccionarios. Operaciones de acceso a datos. Si utilizamos la clave 404, nos retornará una cadena de texto Not Found, que es la que hemos definido en el diccionario. Operaciones de actualización de valores. En este caso, en la clave 500, le hemos dado un nuevo texto, que es Server Error, en vez de Internal Server Error, y que vemos que se ha actualizado correctamente. Así como operaciones para añadir nuevos datos. En este caso, el código 504 Gateway Timeout, que como vemos, se añade al final del listado. Como siempre, te recomiendo que revises la documentación oficial, ya que ahí tendrás toda la información necesaria, y podrás ampliar lo visto en este tutorial. Debes conocer cómo funcionan muy bien estas nuevas estructuras en comparación con las que ya tenemos en Swift, para así utilizar la que se va a adaptar mejor a las necesidades de tu proyecto. Déjame por comentarios qué te ha parecido Swift Collections, y si te parece buena idea que el equipo de Swift y Apple añadan funcionalidad extra de esta forma. Si te ha parecido útil o aprendido en este tutorial, ya sabes que la forma más fácil de demostrármelo es suscribiéndote al canal, si o no lo has hecho, activando la campanita y dejando tu like. Para no perderte ninguna novedad, también sabes que puedes seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba mouredev, o en Twitch, donde hago transmisiones en directo todos los días hablando sobre programación y tecnología. También recuerda que disponemos de un servidor gratuito de Discord, y que si aún quieres colaborar más con el canal, sabes que tenemos una tienda de Merchant, y la posibilidad de pasar a formar parte del programa de miembros del canal en YouTube o de suscriptores en Twitch. Como cada semana, muchísimas gracias a todos y todas las que ya estáis colaborando. Y hasta aquí este tutorial, muchísimas gracias por tu tiempo y por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Suscríbete al canal!